Señoras y señores, otro super exitazo, titulado PENAS Siento pena en mi corazón cuando te alejas de mi soledad Tristeza en mi vida, que desilusión, a pesar que un día ya no volverás Ay, mi vida Siento pena en mi corazón cuando te alejas de mi soledad Tristeza en mi vida, que desilusión, a pesar que un día ya no volverás Dice un dicho, muy bien dicho, que la distancia no es el olvido Si algún día tú no volvieras, mi corazón se quede herido Pensaría que tu cariño, no era tan grande como decías Mientras tanto yo en la distancia, no sé si vuelvas, vida mía Dice un dicho, muy bien dicho, que la distancia no es el olvido Si algún día tú no volvieras, mi corazón se quede herido Pensaría que tu cariño, no era tan grande como decías Mientras tanto yo en la distancia, no sé si vuelvas, vida mía Música 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 ¿Qué sería de mí si tú te fuiste y regresa? Porque estoy muy triste Música En la distancia yo te he olvidado y regresa, porque yo te he amado Música ¿Qué sería de mí si tú te fuiste y regresa? Porque estoy muy triste Música Música Y en la distancia yo te he olvidado y regresa, porque yo te he amado Música Claro, claro que sí Música Ahí Música 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 Ay, como yo te quiero Música Ay, como yo te olvido Música 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 Daira Luz González Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!